El 95% de ellos son pequeños, hay mil familias realizadas con el rubro que trabajan día a día, invierno y verano, en este oficio tan noble y desconocido por la mayoría de los argentinos. El fruto de nuestro esfuerzo es un producto de consumo, símbolo de ecología, nutrición natural, que tanto auge esta tiene en una parte de la población que considera a los productos naturales como base de la salvación del género humano en el planeta y las abejas como gran responsable de esa salvación. Somos los autores de que nuestro país sea el tercer productor mundial de miel y el segundo exportador. Estos datos darían a pensar que las arcas de los apicultores rebosan con una buena colmena en el mes de enero. Sin embargo, no es así. Son múltiples los inconvenientes que los que debe luchar. El clima es el primero y debe considerarse como un imponderable. Hay que rendirse a sus cambios y acomodarse lo mejor que se pueda. El resto está ligado a los vaivenes de la economía nacional e internacional. Y aquí sí, dentro de nuestras posibilidades, es necesario que se corrijan unos cuantos puntos. Nuestra responsabilidad es darlos a conocer a quienes tienen la posibilidad de mejorar esta situación. Los que estamos en este rubro sabemos lo duro que puede ser progresar. La ansiedad que puede producir un campo seco inundado. Lo cierto es que en estos momentos la apicultura obtiene magras ganancias o fuertes pérdidas. En suma, no es rentable. Sin rentabilidad no hay apicultura sustentable. Y haciendo un análisis de los costos, esta es escasa. Aprovechamos la oportunidad de contar con la valiosa presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales. Para que una vez interiorizado de la situación y convencido de lo mucho que podemos aportar a nuestro país, nos apoyen a fin de que nuestra labor resulte rentable, atractiva como emprendimiento. Bueno, somos gente de trabajo. Un trabajo duro y apasionado. Quizás por eso también somos de pocas palabras. Y aunque podríamos decir mucho más, preferimos ser breves y dar lugar a los hechos inaugurando la muestra con las expectativas de siempre. Lo más importante es que ustedes sientan que nosotros del Estado estamos siempre juntos a ustedes. Aunque me parece que lo más importante es eso. Si ustedes sienten que el Estado acompaña, después todas las cosas, algunas van a solucionarse, otras van a tener un encargue con algún edificio mucho más en corto plazo, otras más tarde. Pero lo principal es eso. Yo llevo 27 meses de gestión, 22 con problemas. Inundación, sequía y así todos vamos. Y estamos esperando una excelente campaña de trigo en estos próximos 3 meses. La apicultura, cuando nosotros asumimos, no existía un fondo rotatorio donde hoy existe. Hoy nosotros, digo, si vamos a poder ver la cantidad de salas de extracción nueva que había hace 2 años y medio, casi 3. Respecto ahora, se ha casi multiplicado por 7. Entonces quiere decir que cuando estamos todos juntos trabajando, todos podemos hacer algo bien. Bien, la apicultura en la provincia de Buenos Aires, recién vos hablabas, la locutora hablaba respecto a la calidad que tiene la miel argentina. Nosotros siempre tenemos nuestro orgullo bonaerense, digo, el 57% de la miel se hace en la provincia de Buenos Aires y la mejor calidad también se hace acá. Independientemente de eventos biotecnológicos que se aprueben o no. Bueno, pero acá la miel es buena. Estamos trabajando bien, venimos trabajando bien con todos los problemas y cada vez que estamos nosotros aportando herramientas, cada vez se trabaja mejor. Y eso es mérito de ustedes. Nosotros tenemos que dar las posibilidades a las herramientas, pero eso es mérito de ustedes cómo trabajan día a día. Pese a la inundación, pese a la sequía, pese a los otros problemas. Pero Buenos Aires ha exportado casi el doble del año 2016 al 2017. Y eso lo vemos, y nosotros que estuvimos dando vueltas por alguna muestra en el mundo del año pasado, el mundo nos dice, bueno, ustedes bandan muy bien en tambores de 200, empiecen a pensar un poquito en el fraccionamiento, en los productos de la polinización. Empecemos a pensar en otras cosas porque les queremos comprar. Me acuerdo que estamos con Ariel y creo que estamos con vos también hablando con alemanes el año pasado y los alemanes nos decían, che, este tambor la mitad es tuyo y la mitad mío. Bueno, ¿y cómo es eso? Y este frasquito, la mitad es tuyo y la mitad es mío. Y nosotros les compramos a ustedes, después mezclamos y los vendemos. Entonces yo al final me sentía mal porque dije, este frasquito valía más que todo lo demás. Entonces lo que nos están diciendo es que no es que nos toman de tontos, dicen, tu producto es tan bueno que yo lo uso para ganar más plata. Entonces nosotros tenemos que ir en ese escalón. Ya empezamos a mejorar en el tema de trazabilidad, empezamos a mejorar en el tema de calidad, empezamos a tener herramientas financieras. Vamos a mejorar seguramente, como bien vos decías, por más que avance la tecnología, la biotecnología, nosotros tenemos que ser inteligentes y cómo ayudamos todos a tener buenas prácticas agrícolas. Ahí está todo esto, nosotros del Estado, ustedes como productores, las asociaciones, la rural, Nación, provincia, los productores, las empresas. Bueno, esto marca, esta 31 muestra de azul que cada vez es más nacional, o sea, es una muestra importante de verdad. Yo digo, cuando uno está mirando todo lo que pasa, esto no es chiste. Digo, la apicultura tiene su peso.